Ahora, ¿ese pepino tiene un tamaño adecuado o es de los más grandes que encontramos en la feria? No, yo encontré dos más grandes en la feria, ¿eh? Hay pepinos que asustan, yo en eso estoy de acuerdo con los gatos. Bueno, el tema de los gatos que han pegado, le tienen miedo aparentemente porque puede ser un depredador. Pero en el caso, ¿tú le tienes miedo al pepino? ¿Cómo le tienes miedo al pepino si lo tengo en la mano? No, porque saltaron, en el principio reaccionaron de mano a la mano. Pero no, la noche sí le tiene miedo. No, ya. ¿No quieres tener miedo al pepino? Oye, ¿estabas cachando? Ese pepino tiene unas protuberancias. Parece herramienta sexual. Lo que pasa es que esto es muy fálico, es muy fálico. Y el que diga lo contrario, puede... Le falta una, pero yo... Hay una cosa muy fálica, bueno, es que... Pero es verdad, la Connie Michelson, si estuviera acá, diría que claro, esto es absolutamente fálico. Y fíjate que esas como cositas que tienen, mira, pueden tocar, chicas. ¿Cachai? Son como venosidades. Venosidades, hablabas... No, pero es verdad. Es texturizado. Es como... Si no hay nadie en la casa que no se vaya a imaginar... No, venosidades no, yo creo que es como texturizado. Ahora, perdón. No es una pregunta... Como si estuviera cachas. Una pregunta un tanto quizás desubicada en mi parte. No. Es una pregunta que no quisiera... ¿Cómo desubicado? La que quiere responde. Yo creo que puede servir como juguete sexual. Esa pregunta iba a ser yo también. Gracias. Pero no será muy grande, Flavia. Están leyendo la venta. No. No, sí puede ser, pero mira... Mira, Nayara Golosa... No. Ay, ya está. Está durito. Está como... Tiene parte más blandita. Flavia, lo pude meter entero en la boca. Ay, pero no puedo hacer... Yo te mostré el video el otro día, ¿te acuerdas ahí? ¿No? ¿Sí? Ah, ¿verdad? Sí, obvio que sí. Hay un video de una niña que se saca un pedido entero a la boca. Es grande. Yo lo podría, ¿sabes por qué? Porque tengo... Amigdalitis. Esta mañana me levanté con los ganglios hinchados. Perdón la pregunta, también parece desubicada, pero ¿a algunos de ustedes les sacaron las amígdalas? No. No, yo las tengo acá. ¿Tienen sus amígdalas? Sí. Están súper hinchadas. Increíble. No, pero... Ahí... No, pero...